Hoy es un nuevo aniversario del Movimiento Popular Neuquino, saludar a la militancia. Voy a estar en algunas horas también en Cutralcó, en Zapala. En Zapala van a venir compañeros de Chosmalal, inclusive del sur, de Junín y San Martín de los Andes, donde vamos a compartir allí un rato con todos los compañeros, festejando esto que es la vida institucional de nuestro movimiento. Y de paso, charlar con los compañeros, hay mucha inquietud, mucha desesperanza en lo que digo con respecto al trabajo. Y todos deben saber el despliegue que estoy haciendo con respecto al trabajo de las empresas que no ingresan gente, que tienen nuestros compañeros recargados, le están debiendo 3, 4 periodos de vacaciones, y que también francos compensatorios, y están intimados, si el jueves de la próxima semana no cumplen con todo esto, directamente vamos a sacar a todos los compañeros que salgan a descansar, que es legal, no es paro de actividades, pero esto va a representar la paralización total de las actividades para que los compañeros descansen. Sacamos una solicitada en el día de ayer, más allá de todas las cartas de documento que hemos enviado a las distintas cámaras, y este viernes me estoy reuniendo con los presidentes de las empresas en Buenos Aires, quieren tener una reunión y quieren buscarle una salida, que es justamente el ingreso de trabajadores que tanto están esperando, compañeros, jóvenes, y todo, que le tenemos que buscar la solución, dentro de un marco de la responsabilidad social de las empresas, no pueden permitir que haya gente que no tenga descanso, expuesto a los accidentes, al agotamiento físico, y por otro lado, compañeros y compañeras que están esperando un puesto de trabajo. Creo que aquí podemos articular perfectamente bien todas estas inquietudes que tiene la gente, que no es porque yo esté de campaña, senador, sino que esto lo hacemos desde una posición de sensibilidad que tenemos los dirigentes, hace mucho tiempo que estamos trabajando con el tema para que haya trabajo, y este ha llegado el momento en el cual hay que producir un crack, porque si no las empresas no van a ingresar. Bueno, hay una cantidad importante de gente aquí en Plaza Winkel, suponemos que lo mismo ocurrirá en Cutralcó, intentando hablar con usted, de entregarse su currículum, ¿cuál es la impresión que le queda de todo este movimiento? Es decir, ¿hay mucha gente necesitada? Hay mucha gente necesitada, la gente quiere trabajar, es lo más digno para el ser humano, creo yo cada lugar que llego, digo no vengo a ofrecer puestos de trabajo, vengo a ofrecer condiciones para que haya trabajo, y esto que estamos haciendo con las empresas para que puedan tomar gente, es crear las condiciones, tanto hombres o mujeres que puedan ingresar en esta actividad también, así que estamos abriendo el 14, el Instituto Superior de Capacitación, que esto lo vamos a lanzar desde el Espacio Duan, espero que venga el Ministro de Trabajo de la Nación, los funcionarios y todo, porque allí también, esto es un espacio que vamos a tener para que los chicos no anden tirando currículum en cualquier lado, sino que se capaciten a lo mejor con un mes de capacitación, puedan allí mismo canalizar sus currículum y para que lo vayan las empresas ingresando, y poder el compañero, la compañera que presentó el currículum, hacer un seguimiento por internet, en qué situación está lo de él. Esto, vamos a aprovechar toda la tecnología, no tienen por qué venir al gremio, ni ir a otro lado, sino que enviar el currículum a este instituto, que está formado por el sindicato, por una fundación, por la Fundación Científica del Polo Sur, y por las empresas y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que estamos ya, el 14 lanzamos todo esto, y hay que empezar a ser creativo, y no que los pobres chicos estén dando vuelta, algunos han terminado sus estudios y quieren trabajar, no tienen posibilidades, se les cierran las puertas, estas puertas hay que abrirlas, las vamos a abrir. Nos decía que uno de los motivos de estar en Plaza Uncu tiene que ver con los festejos, este nuevo aniversario del Movimiento Popular Neuquino, ¿lo está festejando en soledad, no con otros dirigentes políticos del MPN? ¿Cómo voy a estar en soledad si estoy con todos los compañeros militantes? Este es el Movimiento Popular Neuquino, los dirigentes podemos estar o no estar, esto no tiene ninguna incidencia, hay que festejar con la militancia, eso que hicieron grande el Movimiento Popular Neuquino, esto es lo más importante. Después los dirigentes estamos de paso, pero bueno, creo que hay otros festejos también, cada uno festejará por su lado, yo voy a estar acá, voy a estar en Cutraicó, voy a estar esta noche en Plaza Wincol, donde seguramente, perdón, en Zapala, donde habrá muchísima gente, muchísimos compañeros y compañeras que vienen de Chomalal, de todos lados, y donde vamos a festejar, ¿no? ¿Cómo ve el partido respecto de la militancia? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué debería cambiar algo? ¿O lo encuentra bien? Qué pregunta linda, ¿no? Porque para esplayarse y acordarnos de hoy, el día, este día 4 de julio, de quienes fundaron este movimiento, y con la esperanza, la fe, y todo lo que trabajaron después de venir de un territorio nacional abandonado, sin salud, sin vivienda, escuelas, ranchos, y que esta gente, con todas sus ilusiones y sus esperanzas, crearon este movimiento como consecuencia de la proscripción del Partido Justicialista, y que se han abandonado esta militancia, se abandonó, se abandonó, lo digo en todos lados, y los que me escuchan seguramente me encontrarán la razón. No se puede pretender conducir un partido desde un sillón, o no darle directamente importancia al partido, y esto ha hecho de que no haya líderes, que nadie conduzca, que se haya abandonado la militancia, como decía, se haya anarquizado a los compañeros militantes, les gusta ser conducido por alguien que tenga conducción partidaria, y al no haber conducción, se anarquiza todo, cada uno va para el lugar que más calentito está, y donde por lo menos le tienden una mano, le ponen, le hacen una caricia, como decimos nosotros, y que esto es bueno, esto es bueno, y esto se perdió. Entonces tenemos que volver al movimiento popular neuquino aquella bandera, la justicia social, el federalismo, el federalismo, lo perdimos también. Todas estas banderas hay que rescatarlas, todas, y entregárselas, recrearlas, reformarlas, todo lo que haga falta, ¿no es cierto?, y con una fuerte incidencia en lo que hace al adoctrinamiento de la juventud, que sepa qué es lo que es el movimiento para ir trasladándole a esa bandera que la deben tomar con toda la fuerza, multiplicarse, recrearlo, pero para eso debe haber dirigentes que los conduzca a ese camino, y que estoy seguro que estamos a tiempo todavía, y si no, corremos el peligro de extinción, como le han ocurrido a otros partidos políticos provinciales, y es lo que está buscando el gobierno nacional, producir fracturas dentro de nuestro movimiento, porque ellos no pueden entender que de esta provincia rica en petróleo, en gas, en fruticultura, en minería, con el turismo que tiene, esté gobernada por un partido provincial. Y en esta voracidad política del gobierno nacional, intentan, ¿no es cierto?, de apoderarse de esta provincia, pero para eso tenemos la militancia que no lo van a lograr, no lo van a poder lograr, así que esta por lo menos es mi ilusión por la cual estoy trabajando. No es solamente que esto se va a terminar en una elección a senador, esto tiene que continuar, tiene que continuar y continuar, pensando en el 2015, ¿qué vamos a hacer en el 2015? Si no tenemos la militancia contenida, trabajando, seguramente vamos a perder y nunca más vamos a recuperar la provincia, la conducción de la provincia. Esto es lo que yo estoy preocupado y estamos trabajando mucho y muy fuerte en toda la provincia y que la gente nos está escuchando y nos está acompañando.